En el día de hoy se continuó la audiencia de presentación ante el Tribunal 25 de Control. Esto quiere decir que no se hicieron nuevas imputaciones, sino que se continuó con las imputaciones que se hicieron el viernes pasado, el 21 de marzo, ante el Tribunal 2 de Control. La defensa opuso unas nulidades del procedimiento que fueron todas declaradas improcedentes por la juez. Y además de esto, el fiscal del Ministerio Público pidió ratificar la medida privativa de libertad, la cual fue ratificada por la juez. ¿Ratificada en dónde? ¿Dónde va a estar el pasado matrimonio? Sí, va a estar ratificada la medida de privación de libertad y va a quedar en cena por medio. ¿Se mataron las mismas sentencias? Sí, siguen siendo los mismos delitos. ¿Puedo reiterar cuáles eran los delitos por los cuales se presentaba el día de hoy? Sí, los delitos por los cuales se investiga el alcalde Daniel Ceballos es por rebelión civil previsto en el artículo 143 del Código Penal y el artículo 286 por el delito de agavillamiento.